¿Has tenido sueños? Muy seguramente sí. ¿Los recuerdas? ¿Has soñado que te has estado cayendo? ¿De repente vas así en una caída libre? ¿O has soñado con flores? ¿O has soñado tú con dientes que se te caen? ¿O dientes dañados, careados? ¿Cualquier otro sueño? Pues te digo que por siglos se han investigado los sueños para ver qué significado tienen. Y de cierta manera se ha llegado a unas conclusiones porque son muchos, pero muchos, muchos siglos, muchos, décadas, muchos años de estudio, de análisis y de revisión de los sueños para tratar de definir qué significan. ¿Te gustaría conocer qué significa tu sueño? Pues en este video te voy a hablar de 11 sueños que son muy comunes en las personas y cuál es su significado según los estudios y los que conocen sobre sueños y los que han investigado sobre sueños. 11 sueños relacionados con diferentes cosas en la vida, casas vacías, exámenes presentados, como te dije antes, que vas cayendo, como que te van persiguiendo. Sueños que seguro en este momento, te lo estoy diciendo y te estás recordando, te están viniendo a la mente, sueños que estás pensando, sueños que tú sabes que has tenido y que en cierto momento te ha dado la duda de saber qué podrán significar estos sueños, qué querrán decir, me estarán dando un mensaje. Pues los conocedores dicen que los sueños son mensajes que se está dando desde el subconsciente. Hay inclusive muchos psicólogos que han estudiado el aspecto de los sueños y se puede concluir que hay ciertos significados según lo que tú sueñas. ¿Por qué es tu subconsciente dándote mensajes relacionados con tu vida? ¿Te gustaría conocer 11 de ellos? Te voy a decir 11, los más comunes, muchísimos más sueños, sin duda alguna. Pero probablemente dentro de estos 11, como son muy comunes, está ese sueño recorrente que has tenido tú en tu vida, ese sueño que has estado casi todas las noches acompañándote, ese sueño que en la mañana te llama la atención y dices ¿pero qué me quieren decir con eso? ¿Qué significará haber soñado esto? ¿Te quieres conocer los 11 sueños? Pues quédate aquí. Te habla Che G. Sibeles. Me encanta que estés en este canal, me encanta que estés viendo un video de este canal. Sé que si lo estás haciendo es porque eres una persona que quieres cambiar tu vida, estás buscando tu desarrollo personal, en tu crecimiento espiritual y en este canal, pues con un crecimiento súper acelerado porque ya somos más de 325 mil amigos prósperos, te puedes quedar acá, si no perteneces a esta comunidad, quédate con nosotros, lo puedes hacer muy fácilmente, suscríbete, cliquea en la campanita, te van a abrir unas palabritas, cliqueas en todos, ya cuando haces eso, perteneces a la comunidad y siempre vas a saber de los videos que se publiquen para que tengas mucha información para cambiar tu vida, como lo dicen muchas personas en los comentarios. Así que, forma parte de esta comunidad de amigos prósperos, es fácil y rápido. Suscribirte, clica en la campanita, la palabritas a todos y ya perteneces a la comunidad y empiezas a avanzar para cambiar tu vida. Empezamos entonces, ¿te parece? Vamos con los sueños, Empezamos. Hay sueños que te producen susto, te producen miedo, te levantas en la mañana alterado, con miedo, con una preocupación. Hay otros sueños que son muy bonitos, muy significativos, muy llamativos, muy interesantes, en fin, sueños hermosos. Hay de ambos sueños, hay otros que son neutrales, que sueñas y no te causan ningún tipo de emoción especial. Sin duda alguna, también la emoción que te cause tiene que ver con otras cuestiones que tengas guardado en tu subconsciente. Quizás el mismo sueño no produce la misma emoción a cada persona, porque cada persona tiene un aprendizaje de emociones diferentes. Pero, siempre es importante conocer cuál es el significado general de los sueños en relación a 11 sueños de los cuales te voy a hablar inmediatamente. Así que empecemos a hablar de los sueños, presta atención, son 11. Te voy a decir cuál es el sueño y qué es lo que significa, qué quieres decir en tu vida. Si estás soñando con algo de esto, pues ya sabes qué significa para que empieces a hacer lo que tienes que hacer para cambiar o para lograr o para avanzar o para accionar o para lo que necesites hacer según el sueño que estés teniendo. Vamos con el primero, ¿te parece? El primero es reprobar en un examen. ¿Qué significa esto? Cuando tú presentas un examen y no tienes que ser estudiante para eso, puede ser una persona ya mayor y a una edad madura y igual puedes estar soñando con reprobar un examen. Eso significa que no estás satisfecho con las metas que has logrado en tu vida, que en este momento tienes un gran vacío dentro de ti y que sientes que no has hecho lo suficiente y que la vida se te está pasando y no estás logrando lo que quieres. Así que, si sueñas con que has suspendido, que has reprobado un examen, pues el significado es ese y tienes que empezar a revisar tus metas, replantearte nuevas metas y buscar esas nuevas metas que te hagan más feliz y te hagan sentir más pleno y te quiten ese vacío que probablemente puedas estar teniendo. Así que, si sueñas con que repruebes un examen, este es el paso que tienes que dar. El segundo, en el sueño estás perdido o estás encerrado en algún lugar. Esto, según los estudiosos de los sueños, significa que tienes problemas y no sabes cómo resolverlos. Estás metido como en un foso, en un sitio, en un lugar donde estás encerrado y no sabes qué hacer, no sabes cómo solucionar lo que está ante ti, lo que está ante tu vida, los problemas que se te están presentando. No estás haciendo nada, estás prefiriendo alejarte de ellos, estás prefiriendo hacerte el tonto y no acordarte de los problemas porque no tienes idea cómo vas a hacer para solucionar y salir de ese problema que puedes estar teniendo. Así que sueñas, así que si sueñas con que estás perdido o estás encerrado en algún lugar, pues normalmente significa esto. El tercer sueño de los 11 que te voy a decir es el siguiente. Perdiste un viaje y no tiene que ser solamente un viaje en avión, puede ser un viaje en barco, un viaje en tren, un viaje en automóvil, un viaje en un bus, a donde sea. Eso significa que te arrepientes de no haber hecho algo que querías hacer. Eso es lo que quiere decir este sueño. Cuando pierdes un viaje, cuando pierdes montarte en un transporte para ir a algún lugar en tu sueño, significa que te arrepientes de no haber hecho algo que siempre quisiste hacer. Cuidado con eso porque es muy común y aunque no tengas el sueño, hay mucha gente que se arrepiente en la vida de no hacer lo que ha querido hacer. Así que revisa si tienes el sueño más especialmente revísalo porque tu subconsciente te está gritando diciéndote bueno, pero entonces ¿qué pasa? Despierta una vez, vamos a hacer ese sueño que tienes y deja de tener la vida que tienes cuando quieres tener una vida mejor y puedes hacerlo. Así que si estás teniendo este tipo de sueño que pierdes un transporte donde vas a viajar, pues lo que te quiere decir el sueño es que es momento de inmediatamente arrancar a hacer las cosas que querías hacer y dejar de arrepentirte. El siguiente, estamos hablando ahora del número cuatro, en el sueño apareces desnudo. ¿Qué significa esto de aparecer desnudo? Que tienes miedo a no ser respetado y no ser amado. Tienes un miedo terrible en tus relaciones de no ser respetado y no ser amado. Probablemente eres una persona que hace las cosas para gustar a los demás, para que te aprueben. Entonces, muchas veces te ves en sueños desnudo porque sientes, tú subconsciente de lo que te está dando como mensaje es que tienes un gran terror dentro de ti de que la gente no te quiere, la gente no te apruebe, la gente no te ama, etc. Estás soñando con que eres una persona que estás desnuda, que te ambules y haces las cosas desnudas delante de los sueños aunque las demás personas que estén allí puedan estar vestidos. Pues si está pasando eso, probablemente es que tienes ese gran miedo a no ser amado, a no ser querido, a no ser aceptado. Revisa ese sueño si lo tienes y empieza a hacer los cambios porque los cambios siempre se pueden hacer. Es una falsa creencia del ego que es pensar que necesitas ser aceptado todo el tiempo y por todo el mundo. No es así, no es necesario. El único que tiene que amarte y aceptarte eres tú y a los demás que decían si lo quieren hacer o no. Siguiente, el famoso sueño es sentir que te estás cayendo. Eso te está pasando porque estás teniendo mucha desconfianza. Quizás has tenido mala experiencia en la vida con las personas y no quieres confiar en los demás y por esos sueños que te estás cayendo, que estás cayendo y seguro ese sueño lo has tenido muchísimas personas que lo tienen. Pues es momento que revises eso porque que hayas tenido malas experiencias con alguien no significa que la vas a tener siempre y no significa que todo el mundo es igual. Pero mientras mantengas este miedo obviamente que vas a traer a tu vida única y exclusivamente ese tipo de persona. Esa persona como la que tuviste la mala experiencia y probablemente repitas las malas experiencias. Empieza a quitarte el miedo y a tu subconsciente te lo está diciendo en el sueño estás desconfiando dejas de confiar porque si quieres crecer y tener cambio en tu vida desarrollo personal y crecimiento espiritual tienes que querer en los demás porque solo nunca se logra. Siempre necesitas tener gente a tu alrededor que te ayuden te apoyen y vayan por el mismo camino. Casa deshabitada si sueñas con una casa deshabitada es que tienes fuertes problemas en seguridad. Es una persona poco segura y sin duda alguna lo tienes que corregir eso no te va a permitir cambiar la vida o sea no vas a poder desarrollar tu vida si sigues siendo insegura. es un problema de autoestima tienes que buscar las personas que te ayuden a subir tu autoestima un coach una coach que te ayuda a subir tu autoestima porque si sueñas una casa de ese tipo una casa deshabitada es que tienes inseguridad. si sueñas si sueñas que estás solo una casa eso lo que significa es que definitivamente quieres tu independencia si eres un hijo que vives en casa de padres o si tienes una pareja o si vives con amigos en fin lo que te está diciendo el subconsciente y muy probablemente tú lo sabes conscientemente es que quieres romper con todo eso quieres salir y empezar a hacer tu vida en otro lugar hacer tu vida de nuevo si es el cambio de pareja por ejemplo volver a empezar no importa pero cambiar y hacerlo de manera solitaria es decir irte a vivir solo irte a vivir sola así que si estás soñando con este tipo de sueños relacionados con las casas tienes esas dos posibilidades depende de la situación si la casa está abandonada o si estás solo en la casa simplemente eso pues deshabitada inseguridad solo en la casa quieres tu independencia seguimos con la siguiente la número 8 seguimos con la siguiente la número 7 recuerda que son 11 escucha los 11 porque dentro de esos 11 sueños puede estar el tuyo y necesitas saber el significado porque es un mensaje muy importante que se está dando para que lo corrija en tu vida y te puedas definitivamente conectar a esa vida soñada que siempre has querido así que seguimos con el siguiente número 7 sientes que te están siguiendo es como ser paranoico en los sueños sientes que alguien te sigue sientes que una persona va detrás de ti que te está observando etcétera eso significa que tienes una enorme una enorme ansiedad y también significa que tu vida no la estás enfrentando como la debes enfrentar estás evadiendo la situación de los problemas y las responsabilidades y por eso sin duda alguna tienes ansiedad y estás evadiendo mientras sigas teniendo ansiedad y estás evadiendo tu subconsciente te está gritando mira el momento en que hagamos algo esto no puede seguir así no te estás comportando como debes comportarte y sin duda alguna si eres una persona con una gran ansiedad lo cual te va a hacer equivocarte muchas veces porque es una o quizás la peor emoción que existe en la ansiedad también si eres una persona que no enfrentas tus realidades como tú aspiras que tu vida va a cambiar tu vida no va a cambiar nunca porque tienes que dar los pasos de enfrentar tus realidades para bajar tu ansiedad y empezar verdaderamente a hacer las cosas que tienes que hacer y enfrentar tus responsabilidades para que logres los cambios que quieres lograr así que este es otro sueño importante que si lo estás teniendo empieza a buscar la solución empieza a buscar la ayuda que te pueda permitir aprender a cambiar todo esto seguimos si has soñado con la caída de un diente es que no tienes amor propio tienes problemas de autoestima tienes profundos problemas de autoestima que tienes que corregir los problemas de autoestima no te van a ayudar verdaderamente a crecer como persona porque si no te quieres a ti mismo no tienes aprecio por ti mismo no aplaudes tus capacidades tus talentos y no las reconoces en ti va a ser muy difícil así que si sueñas con que se te cae un diente el problema que estás teniendo es ese de autoestima ahora ¿qué pasa si en vez de que se te cae un diente sueñas con que tu diente está dañado está cariado ¿qué significa eso? que hay cosas en tu vida que no le estás prestando la atención que debes prestarle que probablemente relaciones o situaciones laborales o situaciones de salud que no le estás prestando la atención que debes prestarle y es momento que tengas atención si tu diente está dañado te está diciendo que se está deteriorando algo por tu falta de atención que se está dañando se está echando a perder se está pudriendo algo por tu falta de atención así que es momento que reflexiones en qué no estás poniendo tu atención o en qué estás poniendo poca atención y que puede ser al final un problema para ti si se llega a perder esa situación o te llega a afectar una situación más grave entonces vigila eso si en el caso de tu sueño es un diente que se está dañando y ya sabes si se está cayendo autoestima muy bajo tu estima así que no tienes amor propio empieza a corregirlo busca quien te ayude para corregir eso seguimos si sueñas con agua en la mayoría de las condiciones es agua limpia especialmente con agua limpia hay muchas formas de soñar con agua te voy a hablar de la más bonita para no alargar el video porque estamos ya en el número 9 nos faltan todavía 2 si sueñas con agua significa que llegó tu momento que es el momento de que hagas lo que quieres hacer y has dejado desde hace mucho tiempo de un lado aunque amas y desearías y morirías por hacerlo eso es lo que significa el agua es el momento de asumir riesgos es el momento de ir adelante de ir con eso que quieres ir con ese negocio con ese emprendimiento con esa nueva relación con esos estudios con ese cambio de vida con ese cambio de ciudad si sueñas con agua limpia es el momento ríos lagunas cataratas cualquier cosa de esa mar si sueñas con agua limpia lo que significa es que llegó tu momento es el momento de arriesgar así que dale 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 caso a tus sueños porque te están dando mensajes importantes quien no hace caso a estos mensajes simple y llanamente su vida sigue siendo un desastre y nunca pero nunca nunca vivirá sus deseos nunca los va a lograr el número 10 otro sueño muy recurrente es el sueño de volar esto significa que que quieres cambios que quieres cambios en tu vida ahora dependiendo también y tampoco por eso por no alargar el video dependiendo de sobre dónde vuelas pues puedes tener otros significados pero en general volar significa que quieres cambiar que quieres hacer cambios en tu vida imagínate si si tu sueño es que vuelas sobre un lago sobre un mar ya vimos lo que era el agua antes ahora además vuelas pues son dos significados que te están diciendo que es el momento que es el momento de hacer lo que tienes que hacer en tu vida que es el momento de ir adelante que es el momento que cambiar cambiar sean las cosas que necesitas cambiar en tu vida así que atención ya te dije si mezclas además el vuelo en el agua o sobre el agua sobre el río sobre una catarata sobre el océano sobre un lago pues es el momento de definitivamente cambiar te estás dando dos señales estás volando y hay agua en el sueño así que dale 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 es el momento que arranques si no haces eso pues tu vida va a seguir siendo la misma y esos sueños nunca los verás hacer realidad en tu vida y la número 11 la última para terminar es si sueñas con flores si la flor está bonita está preciosa significa que algo bueno está pasando en tu vida y que van a venir cosas que van a valer la pena algo bueno está pasando en tu vida y pasarán cosas que van a valer la pena una flor bonita una flor linda una flor creciendo una flor exuberante imagínate si además huelas y hay agua mira si no quieres cambiar tu vida te están dando todos los mensajes para que lo hagas eso con la flor bonita pero que pasa si ves una flor marchita dañada eso significa que algo se va a terminar y probablemente tenga relación con todo lo anterior también porque si además de ver flores bonitas ves flores marchitas pero además huelas sobre agua imagínate es momento de acabar con ciertas cosas es momento de darle vuelcos a tu vida de cortar ciertas cosas llegar al final en ciertas cosas en lo que sea el lugar donde estás o el trabajo donde te estás desempeñando o la pareja que tienes o con las personas que estás viviendo etc a veces hay varios significados en un sueño aquí te acabo de dar un ejemplo una flor marchita significa que es el momento de darle fin a algo sin duda alguna hay muchos otros sueños pero estos son los más comunes los que más se ven en las personas los que más tienen las personas estoy seguro que conseguiste el tuyo por lo menos el más recorrente de los tuyos lo conseguiste acá así que ya sabes el significado es momento que hagas algo por tu vida ok es momento que hagas algo por tu vida porque te están dando los mensajes para que hagas los cambios necesarios si no los haces no aspires mucho en tu vida simplemente tu vida seguirá siendo la misma y te morirás sin haber vivido tus sueños presto atención a mis sueños entiendo sus mensajes y cumplo presto atención a mis sueños entiendo sus mensajes y cumplo presto atención a mis sueños entiendo sus mensajes y cumplo ¿por qué vas a repetir esto? porque porque te va a ayudar a hacer esa reprogramación que necesitas hacer si lo escribes en comentarios también es una forma de que tu cerebro lo entienda mucho mejor porque todo lo escrito se entiende mucho mejor y además es una manera de expresarle al universo que tomaste esa decisión de atender a tus sueños de entenderlos y de cumplir con lo que te dicen y además como amigo próspero o amiga próspera participas y te haces sentir en este canal para siempre decir aquí estoy presente soy un amigo soy una amiga próspera escríbese en comentarios también recuerda que si todos estos tipos de videos que estoy haciendo te están gustando la única manera que tienes para expresarme que te gusta es justamente con un dedito arriba o me gusta en la medida que yo veo que me gustas a un video sé que están gustando ese tipo de temas ese tipo de contenido y seguiré haciendo más para que sigas aprendiendo mucho más y definitivamente hagas cambios importantes en tu vida también envía este video a otras personas también es bueno puedes compartir este video enviándolo por whatsapp o por las redes sociales o ambos whatsapp y las redes sociales porque de esta manera vas a hacer conocer esta información a otras personas que están necesitando conocer cuáles mensajes le están dando a los sueños y qué significan esos sueños que están teniendo para que hagan las correcciones que tienen que hacer y empiecen a tener una vida más bonita ok comparte comparte redes sociales y whatsapp en instagram me puedes buscar como arroba tuyo te lo puedes descargar es gratis buscando un enlace que hay en la descripción de este video en el primer comentario cliqueas en el enlace y ves lo que pasa y vas a saber cómo descargar amigo próspero amiga próspero es momento que le hagas caso a esos mensajes son siglos de estudios para saber cuáles son los significados del sueño y si tienen algún significado cada sueño y si lo tienen así que haz caso y empieza a cambiar tu vida atendiendo el mensaje que te están dando un abrazo de prosperidad es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar clickear allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida